Estamos de regreso en casa, como siempre, hoy con visitas, porque hemos dicho que habíamos hablado muchas veces con, bueno, con quienes son, más que nada, referentes nacionales. Carlos Bonserio, referente nacional en la cultura, y Facundo López. Buenos días, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo andan? Saludos a toda la gente que nos está mirando, que nos está escuchando. La verdad, un placer estar después de mucho tiempo que no venía, Marce, a visitarte, a charlar un rato a los estudios. Ha pasado más de un año, y bueno, el último video yo me acuerdo, bueno, fue Secreto Necochea, que también nosotros ahora hacemos por duplicado, fue allí cuando habías asumido el puesto en la Nación. Hace más, entonces, que no... Sí, hace más. Sí, ya cumplí tres años y medio en la Nación. Por eso, ¿cómo pasa el tiempo? Estábamos en un cambio un día. Yo estaba en Nación, iba a asumir en marzo, y en marzo se decreta el primer cierre. Cierre. Y pasan mi asunción a septiembre, fue el 14 de septiembre, el 9 de septiembre, perdón, posterior a la primera apertura. Claro. Nada, fue un año muy caótico el año 2020, para el olvido de la mayoría de los argentinos, y creo que del mundo en general. Exacto, exacto. Así que, bueno, hoy con otras perspectivas, acá estamos, con mucho trabajo. Bueno, muchos saben dónde estás, pero volvé a reiterarlo. Bueno, yo desde hace prácticamente tres años y medio soy funcionario nacional, soy el subdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tengo rango de subsecretario, es un organismo descentralizado, dependiente del Ministerio del Transporte. Es descentralizado porque tenemos nuestro propio presupuesto, dictamos nuestra propia normativa, y lo que se encarga, fundamentalmente, es de todo lo que son las políticas públicas tendientes a mejorar la seguridad vial. No nos encargamos de las obras de infraestructura, y esto quiero que quede claro. La política de seguridad vial en la Argentina es una política, una facultad no delegada por parte de los municipios hacia la nación. ¿Qué es lo que significa? Que todo lo que nosotros hagamos a nivel nacional, tiene que tener el consenso y la aprobación de las provincias y de los municipios. Caso contrario, no se ejecuta. O sea, nosotros podemos decir, mirá, la verdad que en todo el mundo funciona el sistema de scoring y funciona bien. ¿Qué es el scoring? Es el carnet por puntos. Te hacen una multa, te descuentan puntos. Cuando tu carnet llega a cero, te inhiben el carnet. Bueno, para eso simplemente, la provincia tiene que estar de acuerdo, y los municipios en particular tienen que estar de acuerdo. Y tienen que a su vez emitir la licencia nacional de conducir. Que parece una pavada lo que estamos diciendo, porque en la provincia de Buenos Aires estamos muy adelantados, o sea, estamos acorde a lo que manejamos a nivel nacional junto con Capital y con otras provincias. Pero hay muchas provincias en el interior que no. El caso más paradigmático que se quiere es Córdoba, que más del 50% de sus distritos no emiten licencia nacional de conducir. ¿Por qué? Emiten licencia provincial. ¿Por qué? Porque la provincia de Córdoba adhirió a la ley nacional de seguridad vial con restricciones. Claro. No en su totalidad. No en su totalidad. Entonces, eso ha generado inconvenientes en la implementación de todo lo que es la licencia nacional de conducir, que a partir del año 2008 se viene implementando. Claro, claro. Llevamos más de cerca de la mitad de los distritos implementados. Llegamos a casi el 80% de la población con capacidad para tener una licencia de conducir disponible, la licencia nacional de conducir, pero tenemos lugares en los cuales todavía se sigue emitiendo la local o la provincial. Estamos trabajando con eso, de hecho, después de un caso muy resonante en Córdoba de un legislador que atropelló a una mujer y a su hija, que tenía la licencia nacional inhibida, pero que se había hecho en una comunidad una licencia municipal. Claro, claro. El gobierno de Córdoba, en su conjunto, a través del gobernador que fue Escaireti, dio una clara orden de que todas las comunas pasaran obligatoriamente la licencia nacional. Así que, nada, en este último tramo de la gestión, por lo menos de esta primera gestión, se van a incorporar casi todos los municipios de Córdoba. Te hemos visto recorrer el país. Esto, claro, esto quiero que quede claro. Nosotros no hacemos la obra de ruta, que es también parte inherente de la seguridad vial, pero sí, por ejemplo, nos encargamos de que las medidas de seguridad de los vehículos cada X cantidad de tiempo salgan homologadas. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿ustedes se dieron cuenta que el Volkswagen Gol no se fabrica más? Exacto. ¿Por qué? Porque la plataforma de Volkswagen Gol no permitía el control de estabilidad de tracción. Entonces, Volkswagen decidió sacar el Volkswagen Gol del mercado nacional y en su lugar dejar el polo. Claro. Que sí podía. Que sí podía. Entonces, todos los autos a partir del año próximo vienen con estabilidad. Las motos a partir del año que viene vienen con CBS. Sí. Que es el freno combinado. ¿Qué significa? Cuando vos apretás el freno trasero, te frena adelante también. Y las motos de mayor cilindrada a partir del año que viene es obligatorio que tengan ABS. Exactamente. Entonces, todo ese tipo de mejoras es lo que nosotros hacemos. Claro. Esto, sin descuidar, obviamente me gusta mucho la política, que todo el mundo sabe que desde el año 2012 estoy peleando junto a Sergio para lograr el objetivo de que sea presidente y que, bueno, a lo largo y a lo ancho del territorio uno también habla y mucho de política. Ahora, Facundo, ¿este organismo fue creado durante este gobierno? No. Este organismo fue creado en el año 2008 por ley. Lo crearon el primer. El primer en ese momento era la gestión de Florencio Rondazo al frente del Ministerio de Transporte, que era el Ministerio de Transporte y del Interior en ese momento. Crean un organismo descentralizado con un presupuesto propio porque se va a nutrir de un porcentaje de los seguros vehiculares, su presupuesto, y a su vez de un porcentaje de todo lo que son los centros, emisores de licencia, licencia nacional de conducir y de las multas. Entra. Entonces, todo eso conforma su presupuesto. Este es un organismo descentralizado que lo que hace es dictar las leyes, o por lo menos, no dictarlas, miento. Generar el ámbito para que el Congreso dicte las leyes necesarias para todo lo que es seguridad vial. ¿Y la implementación de las mil? La implementación que da cargo nuestro. En las rutas nacionales trabajamos con las provincias, en las rutas provinciales sugerimos a la provincia que hacer, y en los territorios capacitamos a los agentes y al personal para que cambie la política de seguridad vial en los municipios, porque todavía los municipios siguen pensando muchas veces que el área se tiene que seguir llamando tránsito. Y la verdad que está cada vez más lejos el área de tránsito, que es controlar un vehículo, del área de seguridad vial, que es poner el foco sobre todo en las personas. ¿Y eso influye en la accidentología, en la cantidad de accidentes, lo que están haciendo ustedes? Sí, sí, totalmente. De hecho, nosotros, si hay algo que ha demostrado estos cuatro años de gestión que vamos a cumplir, es que arrancamos en el organismo con una siniestralidad de cerca de 5.400 personas fallecidas por año, con una década anterior, del 2010 al 2020, con un promedio por sobre los 5.000, y hoy estamos en un promedio de los 4.000. O sea, cerca del 20, 25% menos de muertes por siniestros viales. Esto nos permitió, yo el año pasado estuve en Nueva York, en la Organización Mundial de la Salud y en la ONU, disertando y hablando de todo lo que llevamos adelante desde el Estado Nacional. Este año me tocó, tuve la posibilidad de ir a México, ahí en conjunto con la Fundación Bloomberg, la cadena de noticias internacional, la Fundación nos invitó, expusimos todo lo que estamos llevando adelante en la Argentina. Y también, a fin de junio, estuve en Estocolmo, que estuvo toda la reunión de lo que es toda la parte de Visión Cero, que es un programa propio del gobierno, que la verdad es que pone el eje en la persona y ellos lo que quieren lograr es que no haya ninguna muerte por siniestros viales. Y de hecho, cuando uno compara, esto arrancó en el año 98, por ahí, lo que es el grupo Visión Cero y todo el aspecto este en Europa. Y cuando uno compara las estadísticas, hoy están en 15, 18, 20 muertos por año. Y la mayoría de las causas de la gente que se muere es fundamentalmente el suicidio en jóvenes. Nosotros, la tasa de mortalidad nuestra, tenemos que casi el 50%, rango etario de 18 a 35 años, moto. Eso es el problema que tienen, es que la gente se le suicida arriba de los autos. El cambio de lógica de la sociedad, ¿no? Y hay alguna posibilidad... Porque tiene otro aspecto de la sociedad resuelta. Hay alguna posibilidad, porque se ve que se va incrementando el accidente de moto año a año, que son mortales porque la carrocería es el cuerpo humano. ¿Hay alguna posibilidad de reducir esa cantidad? Bueno, uno trabaja para que eso ocurra. La verdad que nosotros tenemos varios inconvenientes como sociedad. Primero, el acceso a una moto. La pandemia generó que haya mucha más gente que conduce motos. Incluso sin tener la capacitación previa, se subían a motos a salir a trabajar. La moto empezó a ser el medio común de transporte masivo, si quiere, para una determinada franja etaria en la cual su forma de ganarse la vida es arriba de la moto. Pero además, tenemos una adversión al seguimiento de las normas. A la utilización de casco. Y sumado a todo eso, que como la moto se vende en cualquier establecimiento, no necesariamente en una agencia. Vos vas a una agencia, te compras un auto y el auto tiene que salir transferido, con seguro, con la BTV, con todo el día. Vos vas y te compras una moto sin menospreciar una casa electrodoméstica o lo que sea. Si no tenés una reglamentación local que exija que la tengan que vender con casco y con seguro, no sale así. Entonces, a vos te la entregan en cuotas, sin casco y sin seguro. Sí, exacto. Vos te subís arriba de la moto y te van andando. Exacto. Entonces, este tipo de cosas... Algunos no, algunos no, pero no son todos. Pero la mayoría de los que tenemos el problema, que son los ciclomotores, los famosos scooters, que es hasta 70, 90 centímetros cúbicos, es el grueso del volumen de ventas, es el grueso del volumen de compra, es el target de la gente joven, si se quiere, y es mayoritariamente donde está el problema. Exacto. Entonces, todo este cambio de cultura va de la mano de educación, de un cambio social, de un cambio de normativa, de trabajar mucho en los municipios, de trabajar mucho en las provincias, más allá de lo que uno ve cuando hace el análisis de toda la Argentina. Claro. Yo vi que puede ser que ustedes han realizado talleres con respeto a diestrar a los motociclistas. Sí, sí, sí. De hecho, acá en Necochea lo hicimos dos años seguidos y una de las cosas que nosotros creamos en la agencia es la dirección de seguridad al motociclista, que es algo que no estaba creado, que nosotros damos curso de capacitación para agentes, no solamente para manejar, sino para el trato con la persona, para los usuarios de moto, moto cilindrada baja y cilindrada alta, para las empresas. Nosotros hemos trabajado mucho con YPF y con las petroleras porque las empresas tienen sus servicios tercerizados, sobre todo cuando están reformando las fábricas. El servicio tercerizado contrata personal, por ejemplo, mano de obra a 30 kilómetros. Y esa persona normalmente va y viene en moto. Y más allá de que los empleados propios de YPF saben que tienen que cumplir con toda la normativa para poder entrar, las empresas que tienen tercerizadas no siempre. Entonces, bueno, hemos hecho un fuerte trabajo en empresas, en el norte hemos hecho, y más de 30.000 cascos que hemos entregado a lo largo y a lo ancho del país. Creo que es la única forma de eso, con una real capacitación y empezar a hablar en los colegios de seguridad vial, incorporar el tema desde el jardín, que logremos tener una currícula, así como fue en su momento ecología, que después se transformó en medio ambiente, es sociedad en medio ambiente, creo que previsamos que seguridad vial esté incluida en los colegios con un formato y que también tengan los cursos para aquellos que quieren acceder a la primera licencia. De esta forma tal de capacitarlo, de saber cuáles son los riesgos, porque un carnet no es solamente un derecho, es una responsabilidad cuando uno lo tiene. Entonces, ahí es donde es el cambio de paradigma que estamos tratando ya en adelante. Bueno, yo creo que estamos ya finalizando la parte donde estás en funciones. Y ahora viene la parte de elecciones, ¿no? Que estamos acercando. La más linda, la más linda. No, es todo por bien. Todo, todo por bien. A mí me gusta mucho. De hecho estoy estudiando, no tengo una nueva carrera universitaria, sí, licenciatura en la administración en la UTN. Sí, sigo capacitándome porque creo que los funcionarios nacionales tenemos que estar capacitados y al día. Bueno, viste que en parte de lo que uno es y la mayoría de la gente que me conoce, que siempre trato de evolucionar, uno estudia y también estamos estudiando chino. Nada, uno quiere mejorar no solamente su condición individual, sino lo que le puedo ofrecer el día de mañana cuando uno tiene una responsabilidad en un cargo. En un cargo, exacto. Bueno, con respecto al balotage, ¿cómo lo ves venir? Mirá, la verdad es que la Argentina en algún punto sorprende, ¿no? Sorprende a propios y extraños. Yo creo que lo que estamos votando no es simplemente si la economía está funcionando o no está funcionando. Me parece que es un cambio, es una elección mucho más profunda lo que hay de por medio en juego y creo que está bueno que le contemos al electorado, a la gente que nos ve, a la gente que va a ir a votar el 19, las dicotomías que existen entre los dos posibles candidatos. Creo que esta elección volvimos a discutir cosas que como sociedad habíamos pasado, que como sociedad habíamos evolucionado. O creíamos. O por lo menos creíamos que eso había pasado. ¿Por qué? Porque a 40 años de la democracia, después de haber tenido una dictadura militar única casi en el mundo para la época, después de haber tenido miles de personas desaparecidas, bueno, violento por donde se lo mire, todas nuestras libertades individuales restringidas, estar pensando hoy entre dos candidatos en los cuales uno propone un mercado de órganos, cuando nos costó tanto tener la ley de donante presunto, cuando les cuesta tanto a los familiares de personas que están en situación desesperada por un trasplante, conseguir un donante. Cuando es difícil para la familia que sufre la pérdida de un ser querido, aceptar que ese ser querido sea un donante, plantear un mercado de órganos. Pero no solamente previo a la general, posterior a la general, seguir sosteniendo la teoría de que el mercado de órganos puede funcionar, es solamente dejar la salud para aquellas personas que tengan la capacidad económica de poder tenerla. Y esto es lo que hay que transmitirle a la gente también. O sea, cuando uno va a votar el 19, no solamente va a votar por la esperanza de estar mejor económicamente, que nosotros tenemos un programa, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos lo que va a venir el año próximo, que va a ser diez veces, mil veces mejor a esto, porque pasaron cosas insólitas y anómalas en este año, pero que no podemos definir nuestro voto solamente por el egoísmo, si estamos bien o estamos mal. Yo veo mucha gente de clase media, media alta, que acompaña ferventemente a mi ley, porque le aseguran la libertad, la cuestión individual. El salve a ese quien pueda, yo voy a estar mejor individualmente, pero la sociedad va a estar mucho peor. Porque con este tipo de políticas, con el hecho de que la educación sea solamente para aquellas personas que puedan pagar, el sistema de voucher que no funciona en ningún lado del mundo, que lo único que hace es comprimir la oferta educativa, dejar a un montón de personas fuera del sistema. En vez de discutir cómo mejoramos el sistema público, que nos garantiza el acceso a la educación a todas las personas, estamos planteando el hecho de cambiarlo a un sistema privado, que solamente se pueda acceder a aquel que tiene la facultad económica. O sea, vuelve a girar todo respecto de, si vos tenés plata, vos vas a tener educación, salud, la posibilidad de irte de vacaciones. Si no tenés plata, todo eso no existe. Discutir el previaje, cuando más millones de argentinos, a lo largo y ancho del país han podido disfrutar de mini vacaciones, de vacaciones completas, a precios accesibles. La verdad que se están discutiendo cosas que como sociedad jamás pensé que íbamos a volver a discutir. O sea, derechos que estaban garantizados por ley, derechos que habíamos evolucionado en la discusión y poner sobre la mesa blanco sobre negro si queremos que sea un derecho o no. Bueno, ese tipo de cosas, cuando uno plantea la dicotomía de lo que estamos trabajando con Sergio y de lo que plantea mi ley en particular, decimos, no, 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 no puedo. Entiendo el enojo que puede tener la sociedad por la situación económica que estamos atravesando, pero ese enojo no puede ser compatible porque tiremos 40 años o los años que tenemos de historia como nación. Bueno, en fin, dirigiéndote al público tanto de secreto de Necochea como al público de Revesa en Casa. ¿La opción es? La opción es masa. La opción es masa el 19. Queremos que toda la gente que nos está viendo, que toda la gente de Necochea nos acompañe. Sergio logró en Necochea pasar de 7.000 votos en las PASO a 17.500 en la General. Previsamos que muchos de los votantes que optaron por Patricia, por Miriam, o por cualquier otra fuerza, nos acompañen, Schiaretti nos acompañen en Necochea. Creo que también hay algo que es importante y me parece que gran parte del electorado que tiene el intendente se debe haber sorprendido cuando el propio intendente manifiesta que hay que acompañar al normal, a la persona normal, a la persona que tiene una familia, a la persona que labura denodadamente para que la Argentina crezca, para sacar adelante el país, porque se puso el país al hombro cuando era la situación económica más compleja y está tratando de sacarlo. Entonces, necesitamos que toda la población de Necochea nos acompañe con su voto. Queremos que el 19, Sergio Massa, sea nuestro presidente y los invitamos a todos a que nos acompañen con su voto. Massa presidente. Sí. Facundo López, ¿dónde? Donde lo disponga. ¿No tenés ambiciones personales? No, no, ambiciones personales uno siempre tiene en política, pero la verdad es que formo parte de un equipo y al formar parte de un equipo, justamente el director del equipo es quien sabe mejor dónde encajan las piezas y ahí estaremos. Usted ya le tenía un puesto para él. Usted le tenía un puesto. No, yo pienso que él y su hermana han logrado lo que pocos necochenses han logrado. Está en el gobierno nacional y para mí los felicito porque y no se olvidan de la ciudad, no se olvidan de la ciudad. Así que para, es un ejemplo para aquellos que fueron a diputados y se olvidaron de su lugar. A ver, vos me decís, bueno, ¿qué pasa si dejás la función pública? ¿Me vengo a trabajar en Necochea? ¿Sí no me trabajo? Sí, sí, es un bioquímico. Yo sigo siendo bioquímico, sigo teniendo un laboratorio con mi familia, con mi señora. La verdad que uno no dejó su actividad. Yo de hecho vengo todos los fines de semana, trato de darme una vuelta por el laboratorio, por la clínica cuando estoy. La verdad que uno ama lo que hizo durante tan mucho tiempo. Es mi profesión, la quiero. Y hoy estoy en otra etapa de mi vida, lo que no significa que dejo lo anterior. Exacto. Ni deje mi lugar en el mundo porque uno, con las satisfacciones que me ha dado la ciudad y haberme permitido ser cuatro años su intendente, habiendo llevado lo mejor que pude hacer en esos cuatro años, creo que, nada, soy un agradecido de la ciudad y siempre la defiendo en todos los lugares que voy. Así que les pido que a todos aquellos que confiaron en nosotros en su momento, que confían en mi persona y que tienen un montón de otros dirigentes, nos acompañen con su voto. Que el 19 votemos a Sergio Massa como presidente. Gracias. Y nosotros en minutos volvemos.